A la cama y te cambio posición, después de eso me hace huevos Plata en los filtros y queso fresco Filosofamos de un mundo urbano, América Latina menos La boca me araña, la espalda y cuando me toca me mata Me rompe, esta chica está loca, su amor me provoca, me mira Pero ojalá su amiga, otra y otra vez, solo quiero hablar, que tanto jodez Mira, aquí tengo un chero, te llevo a la casa, estoy sincero Aquí se divide, nadie quiere hacer calle, me escapo por el antro, ningún detalle Cuando se pique le marca a la comadre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!